Hola, hola mi gente de Elegon Oficial, ¿cómo están? Estamos por aquí haciendo la invitación para que nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube como Elegon Oficial. Contenido grandioso y de gran valor para ti, emprendedor, empresario y que quieres tener una calidad de vida mucho mejor. En Elegon Oficial podrás encontrar contenido de mucho valor para ti. ¡Te esperamos!